hola con todos chicos soy super elagamer y les tengo una sorpresa el día de hoy así es ayer no pude hacer directo chicos porque estaba mal me sentí mal me dolía la cabeza y tenía fiebre así que no pude hacer directo ayer no pueden ni escribir en la fanpage para avisar pero hoy me levanté 3 de la madrugada porque como me dormí a las 9 me desperté a las 3 y me dediqué a jugar el desafío y adivinen qué por supuesto super él tiene el pinche como se llama esta carta ya me olvidé el fantasma real ahí ahí está lo vamos a sacar royal ghost o fantasma real desbloqueado chicos para ustedes así que lo que vamos a hacer ahora esperemos que nos toque otro en este cofre y si no también voy a ser el cofre troll el día de hoy miran porque es súper porque ha salido una oferta y las ofertas es cuando yo uso el dinero para comprar jefes a ver tenemos 11.000 de oro 4 duendes lanzadardos 4 hornos por ahora está muy mal el oro 4 infernales o sea que me estás diciendo 5 arietes me va a tocar así quiero hartas 73 me faltan todavía muchas parece que no va a tocar legendaria chicos 25 no no va a tocar acá tendría que venir un montón de comunes y luego siguen las épicas así que no hay ahí están los comunes 416 morteros se pasan pudieron haber sido 416 globos o algo globos esqueléticos y épica ya no necesito el verdugo porque me ha tocado ya y así es chico así es cuando juegas y ganas 12 victorias para que te obtenga un cofre asqueroso como éste entonces no vamos aquí acá está el desafío que gané juro que fue brutal la penúltima y esta esta partida la penúltima la perdí pero por tiempo o sea por milésimas de segundo y esta pues casi la pierdo porque fallé un cohete fallé un cohete y casi la pierdo bueno entonces vamos a abrir estos cofrecitos aquí cofre 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 y nada ya y vamos a comprar esta oferta de aquí así es vamos a hacer el cofre troll ya tenemos la carta que nos falta comprar sí solo necesito mi dedo y ya está ok aquí está avea 7128 de oro 10 golems de hielo 16 tumbas esto se parece mucho al cofre cochino que nos ha tocado bueno 45 cohetes y es otro leve 607 pandilla de dondes 87 valquires que pudieron haber sido 87 arietes aquí está la legendaria por favor que sea el fantasma real porque voy a jugar en arena en arena normal y voy a perder si no no ese hueso de lava 26 príncipes oscuros que pudieron haber sido 26 gardugos o algo mucho mejor bueno esas son las cartas a ver me voy a tomar foto para acordarme chicos si no me voy a olvidar bueno chicos vamos a probar el mazo en un 2 contra 2 no va a ser un cofre troll hasta ganar porque si se dan cuenta no tengo nada para defender voladores así que la única carta para defender voladores es el cohete y los y la pandilla de duendes con los 3 duendecitos pues allá bueno vamos a jugar primero el 2 contra 2 ahí está a ver en valle de hechizos esperemos que sea un buen compañero vale vamos a poner tumbita por si tienen monta últimamente por más que este nerfea el montafuerco todos igual tienen el montafuerco cochino me voy a mandar mi príncipe que tal 6 nooooo bueno eso fue algo insulso porque? porque el príncipe tiene escudo bueno no hemos hecho nada bueno la verdad que si hemos hecho algo oh no la princesa pues la princesa mata mis cosas de un golpe pero pega maldición pega príncipe porque estas de romper el escudo y no pega bueno han tirado un infernal así dime que tienes algo vamos corre bien Eso, dale, dale, dale a la torre Bueno Es obvio que el mago de fuego Lo derrite a mi pobre Pero es que mi compañero ¿Qué rayos está haciendo? Por Dios Está quemando el Ixi del tarado ¿Por qué no me puedo tocar un compañero normal? Dios mío Sabes que tiene infernal Y pones el golen ahí adelante Ahora tengo que gastar el cohete ahí Y ni siquiera va a alcanzar el tiempo Ay Dios Voy a poner acá la tumba Porque si no viene el monta Y nos destroza Ya, GG Porque mi compañero es retrasado Chicos, ¿qué puedo hacer si me toca un compañero retarra? No puedo creer que queme el Ixi Teniendo un golen Para mandarlo desde atrás Y apoyarlo Pues Esperamos ganar acá Va a ser difícil ganar chicos Pero Es que no queda de otra No queda de otra Les digo que va a ser muy tranca ganar Tiene choza Podría lanzar un cohete acá chicos Es lo que vamos a hacer Es que es mi única carta contra voladores Bien, bien A ese príncipe Al 6 ya es otro Mira No mata de un golpe a la princesa Bien, bien Golpea Ah, sí Ha gastado tornado por las puras Bueno, no por las puras En sí Ha recibido un golpe Y la carga en la que le hace más daño Pero Ha gastado igual 3 de elixio Quería activar la cohete Ray con el príncipe Es algo casi imposible De hacer eso Ahora quiere que lance el cohete para allá Está bien Vamos a hacer caso Le ha hecho mucho daño con ese monte Me ha hecho mucho daño con ese montapuerco asqueroso No muere No muere porque está en level 1 Si no hubiese estado en level 3 Otra hubiese sido la cosa Bueno Es que tengo que lanzar cohete No me tira de otra Acá tiene que poner caballero O algo para tanquear Pero al menos mi valquiria Pues ha hecho un buen trabajo Bien, bien Matamos al suerdo No me tengo que dejar pegar No me tengo que dejar pegar Ya, bueno Ganamos chicos Ganamos Ufff Pensé que no íbamos a ganar Por suerte No tenía voladores Y hemos podido ganar chicos Si no hubiésemos perdido Ya, ahí está Ahora sí me siento contento Aunque he perdido la arena legendaria Jugando ya antes Pero bueno chicos Espero les haya gustado El video del día de hoy Ahí les dejo al mago de Al mago de hielo Iba a decir Que diga Al fantasma real Así que chicos No olviden suscribirse Y dejar su super like Chicos Nos vemos Adiós Adiós Gracias.